Escuchen, vendrá gente del norte y una gran nación y muchos reyes se levantarán en las costas de esta tierra. Ellos cargarán el arco y la flecha, serán crueles y no tendrán piedad. Su ejército no es tan grandioso, señor obispo. ¿Qué opina, excelencia? ¿No cree que podremos deshacernos fácilmente de estos paganos? ¿Qué opina, excelencia? ¿Qué opina, excelencia? ¿Qué opina, excelencia? Que Dios nos ayude. No creo que él pueda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.